Camino a la Anarquía Semejantes declaraciones muestran que Petro no solo no ve la realidad sino que tiene una peligrosa actitud de negación, un trastorno psicológico que consiste en ignorar o desconocer una situación demasiado intensa para protegernos de una emoción desagradable. La negación es un mecanismo de defensa para no enfrentar conflictos o realidades complicadas no asumiendo directamente que existen, que son importantes o que tienen algo que ver con nosotros mismos. Pero que Petro se niega a verlo no significa que el país nos esté desencuadernando, desmoronando a pedacitos por todos los costados. Mientras que la fuerza pública está paralizada por cuenta del cese del juego unilateral del Estado, las órdenes de no actuar y la aguda desmoralización de soldados y policías, los grupos violentos siguen delinquiendo y muy distintos grupos poblacionales se sienten legitimados para acudir a paros, bloqueos, azonadas y otras vías de hecho. Con la violación flagrante de los derechos de las mayorías, impotentes y asustadas. Después del homicidio asalto del campamento de Emerald Energy en el Caguán, el último de los episodios del imperio de las vías de hecho se desarrolla en estos momentos en el Bajo Cauca, donde 12 municipios están bajo toque de queda. Y en Caquetá son las FARC quienes alimentan e instrumentalizan a los campesinos. En Antioquia es el Clan del Golfo el que alienta a los mineros ilegales. En todas partes la estrategia es la misma, poner a un sector minoritario en las comunidades por delante, excusarse en el derecho a la protesta, acudir a desmanes y a la violencia y arreglar al gobierno que, con actitud complaciente y exculpatoria, recordar la vergonzosa justificación de Prada y su ser humanitario, entrega lo que se le pide en beneficio a los grupos violentos que son los que al final se nutren de las economías del narcotráfico y la minería ilegal. Como el mensaje explícito del gobierno es que la policía no intervendrá, que cuando lo haga no podrá usar la fuerza y que si es atacada no tendrá apoyo, como ocurrió en el Caguán, lo previsible es que las vías de hecho sigan multiplicándose. La policía se esconda todo lo que pueda y las mayorías ciudadanas que den a la deriva y sus derechos de trabajo y movilización desprotegidos. El del gobierno es un estímulo perverso para la multiplicación de los bloques, las asonadas y la violencia. Además, como la inmensa mayoría de veces, lo que hay detrás son mafias del narcotráfico y de la minería ilegal, encarnadas en grupos guerrilleros y planes y grupúsculos. La financiación está asegurada. Es lo que explica que cerca de 5.000 campesinos del Caquetá se hayan podido desplazar desde distintos municipios a San Vicente del Caguán y pudieran abandonar sus tierras de labranza varias semanas. Para rematar, y es parte de un todo, esos grupos mafiosos, los guerrilleros y los que no lo son, son cada día más fuertes y más ricos. Hay más coca que nunca y se renunció a combatirla. Y los ingresos, tanto por las cantidades producidas y exportadas como por la evaluación, son mayores mes a mes. La situación se agrava día a día. Es un peligrosísimo camino a la anarquía. Mientras Petro y su gobierno hacen agua por todos los costados. Las cortes le advierten que no pueden hacer cualquier cosa y que deben respetar la constitución y la ley. La fiscalía y la procuraduría abren procesos a ministros y oficiales por la omisión del cumplimiento de sus obligaciones. Los partidos en el Congreso, incluso los que hacen parte de la coalición de gobierno, se empoderan y empiezan a negociar con el gobierno desde una oposición de mucha mayor fortaleza. La izquierda ve cómo se hace añicos y pierde toda credibilidad su narrativa de cambio y de lucha contra la corrupción, mientras el elefante se aposenta en palacio. Y Petro empieza a desplomarse en todas las encuestas.